Timbalero Te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y a fin el cuero Repica fuerte tú, tú, timbalero Y sigue la clave y a fin el cuero Repica fuerte tú, tú, timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros Es que no eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon La gente a gozar Ven, bota, tres timbaleros Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos 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 Para los rumberos